Creo que reservemos un poco de tiempo para reflexionar sobre el fondo. Y es que hay un exdiputado, Pablo Cambronero, que ha publicado un libro que se llama La dictadura de la apatía. Ahí lo están viendo en su pantalla. Y es un libro donde hace una reflexión sobre todo lo que estamos viviendo básicamente sobre la batalla cultural, el feminismo, el lobby LGTB, el cambio climático, eso de que en verano hace calor, el globalismo, la censura, eso que estamos sufriendo aquí mismo, en esta casa y en otras que no se adaptan al discurso del gobierno, las ONGs, los sindicatos, lo que se llaman ahora el huoquismo, etc. Tenemos con nosotros a Pablo Cambronero. Señor Cambronero, gracias, buenas noches. Hola, muy buenas noches, don Luis. Encantado de estar con vosotros. Bueno, eso de la dictadura de la apatía, ¿qué significa? Que tenemos todo esto porque no hacemos absolutamente nada, porque el pueblo está callado. Bueno, sí, y también lo estamos viendo elecciones tras elecciones. Estamos viendo que el pueblo ahora mismo tolera, tolera con muchísima frecuencia políticas que incluso les empobrecen o que les llaman directamente tontos a la cara. Y claro, de esto se está aprovechando también un gobierno que está imponiendo una dictadura. El título del libro lo dice claramente. Además, el contenido es conciso y preciso de todas las batallas culturales que se están librando y cómo se están librando y de que somos muy pocos los que estamos combatiendo contra el huoquismo que se está haciendo fuerte cada día más, hasta el punto de suponer una dictadura en la que se pretende, hasta sin ir más lejos y estando en este medio, la censura de este propio medio. Y lo cual no nos hace salir a la calle, no vemos grandes manifestaciones, no vemos lucha, no vemos la batalla que deberíamos estar dando. Este libro lo que pretende también es concienciar al lector de que esto está sucediendo, de por qué está sucediendo y de que va a seguir sucediendo. Y así mismo doy algunas claves para continuar en la batalla cultural que tenemos que dar si queremos que el futuro de nuestros hijos tenga lo que queremos que tenga. Es decir, progreso y una vida como mínimo como la que tenemos nosotros. Todo apunta a que no va a suceder. Enseguida hablamos de las recetas para salir de Matrix y de todo este lío en el que estamos metidos, pero a mí me llama mucho la atención que usted haya escrito este libro habiendo militado en Ciudadanos, que en realidad Ciudadanos pretendía la regeneración democrática, pero desde el punto de vista cultural prácticamente lo compraba todo, todo esto que usted critica. Pues sí, 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 sí. De hecho, por eso quizá me fui a metada de legislatura cuando teníamos casi dos años ya de legislatura a nuestras espaldas. Abandoné a Ciudadanos porque realmente vi que muchas cosas de las que estábamos haciendo realmente en el Congreso pues no las compartía. Es cierto que Ciudadanos pretendía una regeneración democrática en un principio basada en lo establecido y sin grandes rupturas, pero también es cierto que se daba la batalla cultural en otras muchas cosas. Al principio, al menos en discurso, porque todos recordamos los discursos de Álvaro Rivera y evidentemente eso nos hacía partícipes y pensábamos que a pesar de mantenernos en el sistema podíamos pelear contra él dentro de él. Pero bueno, no fue así. Abandoné el Grupo Parlamentario Ciudadanos y desarrollé todo aquello que yo prometí en las campañas electorales de lucha de batalla cultural por la que, bueno, al final un cierto grupo de gente me recorreció. Claro, claro, porque ha sido probablemente de los diputados más activos en las preguntas parlamentarias, en el control del gobierno, que al fin y al cabo es lo que tiene que hacer un diputado. ¿A quién beneficia todo esto del guoquismo? Porque a mí me está llamando mucho la atención esa alianza extraña del gran capital con la extrema izquierda. Es muy curiosa la pregunta y muy atinada, don Luis. Pues evidentemente esto beneficia a alguien, si no, no se haría. Y esto beneficia a unas élites que están prácticamente dominando el mundo. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, del gran mantra del cambio climático que prácticamente está dirigiendo nuestras vidas hasta unos extremos total y absolutamente absurdos. Estamos haciendo cosas que no tienen sentido, pero basándonos en una ideología que nos ha inoculado en el cerebro llamada cambio climático. De repente, si hace calor en julio, estamos agobiados porque hace calor en julio porque esto es un apocalipsis que nos se va a hundir. Y de repente, pues oye, en enero ha sido un día de mucho frío y resulta que también nos agobiamos porque esto es un apocalipsis que nos viene. Estamos idiotizados, estamos idiotizados. Y a ello están contribuyendo también los teléfonos móviles y las formas de inocularnos mensajes subliminales y notas subliminales a través de las más media, de quien los maneja. Y de verdad que somos muy pocos los que estamos combatiendo con ellos y tenemos mucho menos poder que los lobbies que realmente se están enriqueciendo con esto. Y de toda la propaganda, que es alucinante, que en su momento vendieron el enfriamiento global, después pasaron sin solución de continuidad al calentamiento global. Oye, que a la gente le gusta sufrir, pero que no pasa nada, que en verano hace calor y en invierno hace frío, es lo normal. Hemos visto una noticia que ha generado mucho revuelo entre el ambiente feminista y es que la directora del Instituto de las Mujeres, que ahora se llama de las mujeres, no de la mujer, resulta que se enriqueció colocando puntos violeta cuando era la responsable de los puntos violeta. O sea, esto es un kiosco, ¿no? Esto es una industria. Bueno, es que lo ha sido siempre, Luis. Esto ha sido siempre una industria. Fíjate, yo presenté unas 15-20 preguntas, además lo estaba comentando en Twitter hace no mucho, y decía, bueno, yo presenté 15-20 preguntas por subvenciones parlamentarias, bueno, parlamentarias no, subvenciones públicas que se estaban otorgando a asociaciones de mujeres con diversos nombres, son mujeres progresistas, Victoria Kent, pam, 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 pam. Había no menos de 20 asociaciones de mujeres que recibían dinero y no se sabía para qué, ni por qué, ni si tenían actividad conocida, ni quién las formaba. Pues presenté toda esa serie de preguntas que jamás me contestaron. Me contestaron diciendo el dinero que era y para la asociación que era, no para quién ni para qué. Por lo tanto, se demuestra que esto es un lobby que está funcionando y que son formas de enriquecimiento. Evidentemente, los puntos violetas y todas las ideas felices que tienen no funcionan para absolutamente nada, pero eso sí, generan una economía que enriquece a muchos de los que están viviendo de este cuento. La violencia de género misma genera toda una industria absolutamente espectacular. En fin, y en todo este problema que estamos viviendo, supongo que usted también habla de la necesidad de regeneración democrática como el propio presidente que se arroga la capacidad de generar esa regeneración democrática. Él, precisamente él, que pretendía controlar la justicia y que ahora amenaza con la censura. Pues quiero que escuche lo que decía un paisano de Zamora cuando dijo que él iba a solucionar el problema de los incendios. Arreglarlo tú, hombre, por favor, porque ya, hombre, que poner al pirómano de bombero, pues como que no. Bueno, pero es el mantra, es el mensaje y sabe que tiene una parroquia que repite compulsivamente su mensaje y que a ciertas personas les queca y les convence. O sea, ese es el problema, que sabe que realmente estos mensajes son efectivos. A los que tenemos algo de criterio, a los que tenemos capacidad crítica, pues evidentemente esto nos suena a, joder, que es un mensaje más pueril y más absurdo y más estúpido de una persona que además está degenerando la democracia constantemente, inoculando su poder en todos los poderes públicos, atacando al poder judicial, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué sucede? Que desgraciadamente hay una parroquia que les sigue y que haga lo que haga, le va a votar. Entonces, bueno, tenemos que partir de esa base para seguir peleando y arrancar cada voto que se pueda para acabar con esta dictadura de la apatía. Que aquí lo traigo bien traído para el título del libro. Pero bueno, es lo que hay. Lo que llama la atención es que le siguen votando a pesar de dedicarse a blanquear escándalos tan importantes como el de los ERE, que es que metieron la mano en la caja de los paraos para generar una red clientelar. Es que eso ya está acreditado en sede judicial con sentencia firme. Yo no sé cómo ha caído ese blanqueamiento en Andalucía donde usted vive, porque me parece que es alucinante, ¿no? Todos los andaluces saben de lo que estamos hablando. Que se generó una red clientelar que mantuvo a Andalucía durante décadas con el freno de mano echado. Totalmente, totalmente. Aquí lo que yo percibo, bueno, aquí se ha celebrado, creo que fue hace tres, cuatro días, se ha celebrado una manifestación, además con los grados de Sevilla, estamos hablando de 40 a la sombra, se ha celebrado una manifestación para que devuelvan el dinero. Ahora que se está intentando blanquear a través del TC, pues todo aquello que tanto nos avergonzó como andaluces, yo de adopción en mi caso, pero eso fue vergonzosísimo, el caso de corrupción más grande de España, y de repente se está utilizando al TC, que no tiene la vis jurisdiccional, para blanquear todo aquello que sucedió, y encima ellos están sacando pecho. Es lo que digo. El discurso, al final, lo están imponiendo de una manera radical, y todo lo que están haciendo no recibe una contraprestación en forma de queja, o de una manifestación gigante de recursos de la ciudadanía. Por lo tanto, continúa haciendo, y cada vez, cosas más graves. Lo que hace falta es una ciudadanía despierta, movilizada, y que ponga pie en pared a todo esto que está ocurriendo. ¿Cuál es su receta para lo que usted llama salir de Matrix? Bueno, pues mi receta es abrir los ojos, sacar los ojos de los móviles, de las televisiones, de las medios de comunicación masivos. De las televisiones, perdona Pablo, todas menos de esta. Yo sabía, Luis, que ibas a hacer esa puntualización, y no me he dado tiempo a hacerla. Pero efectivamente, necesitamos un poquito abrir los ojos, ver lo que está sucediendo, y ver que hay otras formas de hacer política mucho mejores para nuestra ciudadanía, para nuestro futuro, sobre todo, y el de nuestros hijos, que es el que estamos hipotecando hoy. Y evidentemente la receta es salir a la calle, activarnos. O sea, no podemos estar encerrados en casa criticando desde una red social, porque aunque funcione, no funciona. Al final nos damos cuenta de que a la mayoría de la ciudadanía no le llega a las redes sociales, le llegan los mensajes y mantras repetidos en televisiones y en otros sitios que continúan adoctrinando a la población. Por lo tanto, abrir los ojos, manifestarnos mucho, aunque parezca que no sirve para nada, porque al final la gente terminará abriendo los ojos y sabiendo que estamos hipotecando nuestro futuro y el de nuestros hijos. Por lo tanto, activarnos. Necesitamos activarnos los que queremos dar la batalla cultural. Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos. Pablo Cambronero, gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches, don Luis.